Elif ya no es esa niña de 5 años que enamoró todos. Isabella Damla Wenir nació en el año 2009 y con tan solo 5 años les prestó su cuerpo a Elif, el entrañable personaje que muchos recuerdan. Actualmente tiene 8 años desde el estreno de esta telenovela e impresiona su crecimiento. Por lo que en este video conoceremos qué es de su vida, cómo pasa su tiempo libre y cuál es su patrimonio. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. Y como se sabe escuchar, los niños crecen. Se suele decir cuando ha pasado tiempo sin ver a un pequeño o pequeña y se lo ve más crecido y desarrollado. Eso mismo pasó con las últimas imágenes de la actriz que interpretó Elif y que ella misma habría publicado en su cuenta oficial de Instagram. La telenovela turca Elif, que se rodó desde el año 2014 hasta el año 2019, se convirtió en una de las favoritas del público. A partir del relato, una niña que vive con su madre y su padrastro, y que atraviesa distintas situaciones que la ponen en riesgo. Y Elif fue interpretada por la actriz, como dijimos anteriormente, Isabella Damla Wenir. Y ahora sí, ¿quién es esta joven actriz y qué fue de su vida? Para empezar, debemos destacar que Isabella nació en 18 de enero del año 2009 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y la actriz vive actualmente con su padre, llamado Kaya, quien es un capitán de barco de 57 años. Y también con su madre, Yurdanur, quien es dueña de un local de comidas. Además, Isabella tiene una hermana mayor llamada Nasli, con quien se lleva demasiado bien. Y su familia, desde siempre, ha apoyado a la pequeña Isabella a desarrollarse en el mundo de la actuación. Y todo esto empezó gracias a los rasgos angelicales que encandilaron a un productor. Y así surgió su primer gran proyecto, que la habría llevado a conseguir así una fama a nivel mundial. Este productor la descubrió en la boda del tío suyo en Estambul. Y desde ese momento tuvieron que trasladarse desde la ciudad de Nueva York, donde vivía, para que Isabella demuestre su talento en su país, Turquía. Ahora, pasando a hablar sobre el patrimonio de la joven, debemos mencionar que no se tiene un número exacto de cuánto es su patrimonio. Pero sí, muchos medios turcos estiman que por su participación en la telenovela de Elif, la pequeña podría haber recibido entre 500.000 y 600.000 dólares. Pero debemos destacar que luego de su papel de Elif, se le abrieron otras puertas. Y hasta el momento, ya ha protagonizado otros papeles en películas y series. Por lo que se cree que su patrimonio actual puede rondar en millón de dólares. Y es que la pequeña también se transformó en toda una estrella, y no solo de la televisión, sino que también de las redes sociales. Y es que Isabella actualmente es youtuber, y su canal cuenta con aproximadamente 200.000 suscriptores. Y en sus videos, cuenta sus rutinas escolares, hace retos con sus familias y amigos, graba sus viajes y deja constancia en los sets de rodajes. Y según la plataforma SocialBase, sus ingresos para esta plataforma serían de 1.000 dólares al mes, lo que sería aproximadamente al año 12.000 dólares. Y lo que está claro, es que esta pequeña actriz ha nacido para estar delante de las cámaras, y le espera un futuro de lo más prometedor. Entonces, podemos ver que no solo recibe dinero por sus protagónicos como el IFO, la última telenovela que ha grabado, Una Luz de Esperanza. Sino que también suma dinero a sus arcas con las publicidades o marcas que promociona. Y si bien a futuro parece tener su situación económica resuelta, es que Isabella ingresó al mercado laboral desde muy joven. Pero sus padres tienen muy claro que la prioridad son los estudios, y donde hasta ahora ha obtenido grandes resultados. Y es que las horas que pasa grabando en el estero de rodaje no coinciden con su horario escolar, y su jornada laboral es reducida al mínimo e indispensable. Y en cuanto a las redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, es su hermana mayor, Nasli Buben, quien las maneja. Y según ha declarado la actriz, una vez terminada la secundaria, quiere ingresar a estudiar arquitectura. Y tal vez seguir también con la actuación. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de Conociendo en Profundidad y viendo que es de la vida de la pequeña Liv. Recordá que si este video te gustó no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. También recordá activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y ahora vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas.